Bueno, mi nombre es Patricia Biner, yo soy doctora en salud comportamental y en neuropsicología. He estudiado primero psicología acá, he hecho una especialización en terapia familiar que he hecho en Italia y después he hecho un internado en psicología clínica en un hospital psiquiátrico en Estados Unidos y después mi maestría y mi doctorado en Estados Unidos. Actualmente trabajo en mi consultorio particular, que como está escrito acá, si es que ese es mi celular, tengo WhatsApp, pueden llamarme cuando ustedes quieran. Mi idea sobre el módulo, salvo que haya alguna otra sugerencia, no se limita solamente a repasar las diapositivas, las cuales están ya en la plataforma, así como las lecturas de apoyo y también las preguntas y las actividades de este foro. Si no, más bien hacer algo más interactivo. Entonces, me gustaría discutir con ustedes acerca de las diapositivas, si es que tienen alguna pregunta sobre ellas. Sobre ellas, en la primera unidad vamos a ver este tema de los principios de plasticidad cerebral y entogénia del sistema nervioso, porque es un elemento muy importante para el diagnóstico. En el segundo módulo vamos a ver las dificultades de aprendizaje. Sé que han tenido un módulo sobre eso, pero ahora las vamos a ver desde el punto de vista diagnóstico. Por eso me gustaría que sea más interactivo. No quiero repetir aquello que ustedes ya saben. Sé que hay gente de muchos bagajes por acá. Gente que tiene muchísima experiencia en estas cosas y que trabajan en diferentes ámbitos. Entonces, el intercambio de ideas es sumamente enriquecedor. Y en el último módulo lo que vamos a hacer es, vamos a ver una presentación de casos. Vamos a ver más o menos algunos casos y vamos a empezar a hacer un esbozo de un diseño terapéutico. Y un esbozo de terapia, ¿no? Para eso no necesitan ustedes trabajar exactamente con un sujeto. Lógicamente, si es que trabajan con un sujeto es mejor, pero pueden también buscar y tratar de ver cuáles, o sea, tratar de recopilar datos. Pero identificar el eje diagnóstico es el trabajo final. Asimismo, en cada módulo hay una pregunta, o sea, que es un foro y hay una actividad que va a ser subida a la plataforma por posgrado. La forma específica de calificación, en realidad no la tengo exactamente. O sea, esto realmente es algo que, bueno, yo sigo las instrucciones del posgrado. Entonces, lo que ellos me digan está bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia hasta aquí. Lo que es el trabajo final va a ser subido a la plataforma también, supongo, acerca de los de posgrado. ¿Me escuchan? ¿Es posible hacer una clase más interactiva? Gracias. Gracias por las respuestas. Gracias, Fernanda. Gracias, Selma. Bueno, supongo que ya han visto el material o de repente no han alcanzado a verlo. De repente lo que podemos hacer, gracias Lizy, lo que podemos hacer de repente es avanzar ahora, cortarlo, digamos, avanzar un tiempo, unos 45 minutos. Después podemos cortarlo, podemos ir discutiendo sobre el tema y para el día jueves podemos hacer una clase más interactiva en realidad. Bueno, en realidad la plasticidad cerebral es muy importante porque nos ayuda a diseñar la rehabilitación. La ontogenia es muy importante también porque en realidad nos da la base, las pautas de cómo se ha ido formando el cerebro del bebé. En realidad el cerebro no está capacitado per se para nada, el cerebro no está capacitado para leer, ni para escribir, ni para hacer matemáticas, ni para memorizar, para nada. El cerebro está capacitado para hacer pequeñas acciones que en su conjunto nos dan esta gran acción. Entonces, si por ejemplo yo quiero decir la palabra hola, voy a poder decirla porque voy a planificar mi acción, eso voy a darlo en el prefrontal. Después lo que voy a hacer es voy a analizar la palabra hola en mi oído fonemático y hola el cerebro lo analiza como o-la. Ah, después voy a preparar, voy a hacer sentir mi aparato fonador en las áreas parietales y después voy a preparar mi acción motora en las áreas premotoras. Voy a ver cuánto tengo que rolear la lengua, cómo tengo que hacer y después en realidad voy a decir la palabra hola, además con mi lóbulo, con mi prefrontal. Si es que alguno de estos pasos estuviese cortado por alguna razón, por alguna razón de desarrollo o por cualquiera, por no sé, alguna razón durante la gestación o cualquier cosa, entonces yo no voy a ser capaz de resolver satisfactoriamente esa tarea. Y es ese eje diagnóstico el que tenemos que llegar a identificar en realidad el momento que hacemos, valga la redundancia, un diagnóstico. Porque en realidad que el niño no puede leer o no puede escribir o no puede hacer matemáticas, en realidad todo eso ya los padres lo saben, para eso no necesitan llevarlos a un centro especializado, para eso no necesitan gastar dinero, para eso no necesitan llevarlos a un consultorio particular. El tema es preguntar, señor, para que eso ocurra de la misma manera o por la misma razón. Yo personalmente no estoy de acuerdo con estos, y en realidad dentro de la escuela neuropsicológica, o sea, no es lo adecuados estos diagnósticos generalizados, ¿no? Que cuando trabajamos en instituciones se nos obliga a dar, por ejemplo, diagnósticos que están encasillados en el DSM o en el ICD, ¿no? O sea, que nosotros tenemos que hacerlo si trabajamos en alguna institución o si trabajamos, por ejemplo, en un hospital. Tenemos que dar ese tipo de diagnósticos cuando en realidad ese no es el punto exacto. No podemos englobarla a todos los chicos que tienen dificultades para leer o para escribir como disléxicos. Si no tenemos que ver cuál es en realidad ese mecanismo que le está impidiendo leer o escribir adecuadamente. ¿Qué es lo que le está, qué es lo que le está ayudando, qué es lo que le está provocando que este niño haya sido, pueda volcar una letra o de repente diga OTA en vez de OLA? Y, bueno, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en el ejemplo este, si es que yo digo OTA en vez de OLA, de repente mi analizador auditivo no está bien. Y mi analizador auditivo, o sea, procesa la L y la T como si fueran la misma cosa. Seguramente hay como odiólogos que están cursando el diplomado y entonces me van a dar la razón de que los sonidos cercanos en muchos niños son muchas personas que confunden sonidos cercanos. Entonces, de repente mi analizador auditivo es el que está fallando en ese caso, ¿no? Tendría que hacer diferentes pruebas para ver en realidad cuál es el, cuál es el, qué es lo que está realmente fallando acá. De la misma manera, en realidad, para saber qué es lo que está fallando, no necesitamos necesariamente pruebas globales, pruebas neuropsicológicas globales, que nos den una idea generalizada del problema, porque aquí estamos hablando de trastornos específicos del aprendizaje. Ya han tenido un módulo de lo que son trastornos neurológicos. Los trastornos neurológicos se trabajan de la misma manera. Sin embargo, lo que tenemos que ver es de que no necesitamos entonces una prueba global, porque el hecho de que el niño no puede esto o lo otro, ya lo sabemos. Lo que necesitamos es saber qué es lo que mide cada prueba o qué es lo que cada acción está suponiendo en nuestro cerebro, en la actitud de nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, el pelar una naranja, el abrir la puerta, el pelar un dulce, todo eso da cuenta de cómo está funcionando el cerebro. Entonces, en realidad, no es que se necesitan pruebas estandarizadas, por ejemplo. O sea, si hablamos de pruebas estandarizadas, aquí debe haber muchos psicólogos, entonces sabemos de que, por ejemplo, hay pruebas estandarizadas en el mundo que miden coeficiente intelectual, por ejemplo. Yo no estoy muy de acuerdo con ese término porque, en realidad, hablamos de que en el mundo, si hablamos solamente de nuestro medio, no tenemos pruebas que estén realmente baremadas para nuestro medio. No podemos utilizar una prueba, por ejemplo, en La Paz, que haya sido baremada en Santa Cruz. No podemos utilizar, por ejemplo, en el alto, una prueba que haya sido baremada de repente en los yungas. Porque de verdad es que toda la socioculturalidad de cada uno de nosotros es diferente. Entonces, en realidad, ¿qué somos? ¿Un número más en las estadísticas? En realidad, cada cerebro se va formando diferente. Si bien ustedes han visto en el módulo de trastornos neurológicos, han tenido que ver en realidad y darse cuenta, es un comentario, de que en realidad, o sea, ¿qué ocurra esto que se vaya formando el peto cuando lo primero que se forma es el tubo neural y que se vaya formando en realidad el peto hasta que vaya naciendo el bebé y todo? Es, pues, un acto, es un proceso sumamente sincronizado y delicado. Y cualquier cosa que ocurra dentro de este proceso puede darnos como resultado consecuencias realmente graves e irreversibles. Entonces, este proceso es sumamente delicado y es sumamente idiosincrásico. No todas las personas que gestamos podemos tener exactamente la misma vida el momento de gestar al bebé. No todos los bebés tienen exactamente el mismo modo de crianza o el mismo, o la misma, en realidad, han tenido la misma gestación. Hay bebés que nacen antes, bebés que nacen después, hay circunstancias en la vida de la madre. Se han hecho muchos estudios, por eso, con gemelos idénticos, cuánto influye el ambiente en los gemelos idénticos. Y se hacen muchos estudios con mellizos también. Y sabemos muy bien de que los niños, los mellizos y los hermanos, en realidad, por más que vivan bajo el mismo techo, no tienen exactamente las mismas condiciones con las cuales se hayan criado. De manera que, en realidad, si ustedes ven ustedes mismos con hermanos, con sus propios hermanos, o con hermanos de otros, o sea, ven que, claro, criados de la misma manera, pero cada uno tiene habilidades diferentes, ¿no? O sea, no es que todos los hermanos de una familia estudian lo mismo después, o en realidad todos son buenos para esa materia o para la otra. Hay algunos, o sea, dentro de hermanos puede ser que un hermano sea malo para el arte y el otro sea muy bueno para el arte, por ejemplo, y le haga los trabajos o le ayude al otro. Lo mismo ocurre con la música, con las matemáticas, con la física, con la química, con todo, porque el cerebro de cada uno de nosotros se ha formado diferente. Entonces, en realidad, como neuropsicólogos sabemos de que cada persona es única. Y dentro de eso yo estoy segura de que dentro de las personas que están tomando este diplomado virtual hay ponodiólogos, como decía, y también hay fisioterapeutas. Entonces, hay profesiones en las que es posible, según la aproximación que tenemos, es posible hacer una terapia grupal, ¿no? Entonces, de pronto se juntan tres o cuatro niños, o de pronto, ¿no? O sea, o más o menos, yo no sé, para hacerles una terapia, porque todos tienen el mismo diagnóstico. Está bien, o sea, dentro de eso yo los respeto 100%. Sin embargo, dentro de la neuropsicología como tal, es difícil hacer eso, porque cada niño en realidad tiene una formación diferente en su cerebro. Y así como nosotros, cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de procesar la información. Ya Gartner hablaba y ha tratado de englobar todo esto dentro de lo que son las inteligencias múltiples. Sin embargo, cada uno, cada niño en realidad, o cada persona, es capaz de procesar la información de una manera idiosincrática, de una manera general, de una manera personal. Entonces, dentro de esto, es importante tomar en cuenta que cada uno de nosotros, si bien tenemos, es lo mismo como nos pasa físicamente, ¿no es cierto? O sea, todos los seres humanos tenemos dos ojos, tenemos una nariz, tenemos una boca y tenemos dos orejas. Sin embargo, somos completamente diferentes los unos a los otros, ¿no es cierto? O sea, sin embargo, en la que están puestos esos ojos, la combinación de colores de repente, la forma de la nariz, las pequeñas variaciones en la nariz, en los labios, en el color del cabello, hace de que todos nosotros seamos diferentes, aunque tenemos los mismos, lo mismo. Todos tenemos dos ojos, una nariz, una boca, dos orejas, dos manos, dos piernas, todos tenemos lo mismo, pero todos somos diferentes. Así como somos diferentes por fuera, somos diferentes por dentro. Entonces, por dentro también, si bien todos tenemos un cerebro, y el cerebro está en realidad conformado de la misma manera, tenemos un lóbulo frontal, uno parietal, uno temporal, uno occipital, y tenemos una ínsula, todos nosotros, pero nuestros cerebros están formados diferente. Para hablar de lo que es plasticidad cerebral, hablamos de que la plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del sistema nervioso de modificar sus funciones y estructuras. Entonces, se hablaba tradicionalmente de una reorganización de las lesiones cerebrales y de un cableado cerebral. Se sabe ahora que es posible direccionar esa plasticidad en realidad. Y en eso es en lo que nosotros nos basamos, el momento de hacer una rehabilitación. Dentro de los principios básicos de organización del cerebro están los factores nerviosos. Perdón, los factores nerviosos, hay diferentes avances experimentales, donde se habla justamente del redireccionamiento neuronal. Y estos avances experimentales se basan justamente en lo que son las modificaciones identificadas en los fenómenos de potenciales a largo plazo y de presiones a largo plazo. Entonces, en realidad, cuando nosotros hablamos de los principios de presión a largo plazo y de potencial a largo plazo, hablamos de cómo hacen las neuronas para comunicarse entre sí y cuánto en realidad disparan, cuánta actividad química van disparando las neuronas entre sí. Entonces, en general, como les decía, lo primero que se forma cuando nosotros estamos en gestación, cuando nosotros estamos en gestación, es el tubo neural. Antes de seguir, no sé si hay alguna pregunta, Lidia. Lidia quisiera decirle algo, pero no. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta, hasta aquí alguna intervención, alguna cosa. Muchas gracias, Fernanda, por la retroalimentación de todo. Claro, porque aquí, o sea, la verdad es que no sé si es que, si en algún momento me pierden, por favor, me dicen, ya, porque de pronto estoy hablando y no escuchan, no sé, en realidad. Entonces, como les decía, como les decía, en realidad, lo primero que se forma es el tubo neural. Entonces, este tubo neural tiene neuronas que son, o sea, que van emergiendo. Ven de que primero hay un tubo neural y de ahí, de la cresta neural va desarrollando el cerebro, del tubo neural van desarrollando los diferentes nervios, por eso tenemos una columna vertebral. Y entonces, estas neuronas viajan largas distancias hacia su destino final. Es como si yo quisiera hacer, por ejemplo, yo quisiera hacer tiro al blanco. Entonces, ahí hay un tiro al blanco, o sea, hay un blanco donde yo quiero llegar. Más adelante vamos a ver, o sea, esto es dependiente de experiencia también, ¿no? En realidad, ¿qué quiere decir que es dependiente de experiencia? Quiere decir que estos tienen una expectativa de experiencia y, o sea, ya están ahí, pero tengo que tener la estimulación del medio adecuada como para poder hacer lo que necesito hacer. Entonces, después de diferenciarse, las neuronas miran a sus destinos preliminares. Hay algunas que van inervando el occipital, otras el temporal, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, nosotros tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Ambos están conectados por unas de fibras y ese es el cuerpo calloso, ¿no? Entonces, estoy diciendo estas cosas que son muy básicas para algunos, pero entiendo que de repente hay algunas personas aquí que son de, o muchas, no sé, que son de otras profesiones, ¿no? Entonces, que no necesariamente tienen que saber esto. Entonces, desde el cuerpo calloso más o menos, o sea, van las neuronas hacia sus destinos preliminares y van seleccionando sus metas. Entonces, van extendiendo sus secciones y así inician la formación de sinapsis. Entonces, es como si yo estaría sembrando un campo y tiro las, y lo que quiero es tirar las semillas a diferentes lugares. Aquí, aquí está. No sé, no sé por qué a veces se franca y a veces no. Entonces, en realidad hay un, hay una, hay un, en ese momento, o sea, hay la acción, hay una acción química que ayuda a las neuronas a hacer todo eso. Recuerden de que en realidad las neuronas se conectan entre sí gracias a una, a una conexión electroquímica, que son, que es, que es química en realidad, pero la química tiene, conlleva una descarga eléctrica y es la que vemos nosotros en el electroencefalograma. Antes de proseguir, quiero, quiero leer este mensaje de Ninoz Kaleni, que dice, doctora, disculpe, la organización cerebral está relacionada con las funciones ejecutivas. Sí, en realidad las funciones ejecutivas son un tipo de organización cerebral. Entonces, son un tipo de organización cerebral que se da prioritariamente en los lóbulos frontales. Cuando veamos el tema de trastorno de déficit de atención, vamos a ver que en realidad las funciones ejecutivas están dadas mayormente por, están dadas mayormente en el lóbulo frontal y por tanto están relacionadas con lo que es la atención. Y por lo tanto, el diagnóstico de déficit atencional está muy cuestionado y más bien se habla de una dificultad a nivel de funciones ejecutivas. No sé si está, si respondo a la pregunta. Ah, qué bien, gracias, gracias porque me ha dado la retroalimentación. Bueno, entonces las neuronas, como les decía, van uniéndose entre sí gracias a factores químicos según su quimioafinidad. Entonces, hay, en realidad hay algunos factores químicos que entre ellos, o sea, son más, son más, en realidad son más compatibles entre sí. Es lo que a nosotros nos pasa cuando nos llevamos bien con alguien o mal con alguien, ¿no? Entonces, hay esta quimioafinidad gracias a la acción de moléculas fijas, quimotrópicas, quimorepulsivas y trópicas. Estas, estas moléculas son de matriz extracelular. En general son moléculas grandes que se adhieren a los conos de crecimiento de los axones, como el colágeno, el aminin y el fibronectin, que responden a una cascada de eventos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en realidad hay unas moléculas grandes que están fuera de las neuronas y que se adhieren, sin embargo, a los axones. O sea, es como una bolsita en los axones, al final de los axones, y entre ellos está el colágeno, el aminin y el fibronectin, que son estas moléculas. Entonces, es ahí, a partir de esto, que se produce una cascada de eventos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta lámina podemos ver que este es el cono de crecimiento. Estos son axones. Estos son los astrocitos. Los astrocitos son células grandes. Y para verlo, en realidad, más grande en este proceso. Aquí está, o sea, este mismo proceso, o sea, aquí está más grande. Y aquí está la conexión entre las neuronas. Entonces, la interacción molecular, lo que dice aquí es la interacción molecular que permite el crecimiento, que permite la navegación de los conos de crecimiento a lo largo del desarrollo del sistema nervioso. Los conos de crecimiento se adhieren a la matriz extracelular, a las moléculas de matriz extracelular, como el aminin y el fibronectin, por acción del integrin. Ellos se adhieren a otros elementos neuronales, tales como otros axones, y células no neuronales, tales como la glía, la vía cadernis, y las células de adhesión de las moléculas NG-CAM, que son de calcio, y N-CAM. Entonces, bueno, esto en realidad, estas son las moléculas que nos ayudan al crecimiento axonal. ¿Por qué es importante esto? Simplemente porque tienen que saber exactamente, o sea, tienen que saber más o menos cómo se van formando las neuronas para formar los sistemas neuronales, o sea, cuál es la base, digamos, para que se vayan formando los sistemas neuronales. En realidad, no, o sea, estas son cosas generales, pero creo que es importante que se las sepan, que se las sepa cómo se da la plasticidad cerebral y cómo se van uniendo las neuronas entre sí. Y entonces, entonces, hay algunas moléculas que son calciodependientes y hay algunas moléculas que promueven una elongación de axones, o sea, un alargamiento de axones, a lo largo de diferentes astrocitos. Entonces, bueno, son las diferentes células, las células de Schwann en el sistema nervioso central y el periférico, ¿no? O sea, que existen ahí. Entonces, hay factores que son de atracción. Es como que, en realidad, este semaforín y el colapsín son como varitas, digamos, que les van diciendo a las neuronas hacia dónde tienen que ir y cuándo, y si de repente no tienen que ir por aquí, de repente no tienen que ir por allá. Entonces, van a ver por qué esto es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no hay puntos meta para realizar la sinapsis o hay una diferencia de acción de las moléculas responsables de la migración neuronal descritas, axónides de hendritas en desarrollo se atropian y las neuronas pueden morir. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando no tenemos la estimulación adecuada. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el estradismo. Por eso es de que antes se esperaba hasta los 13 años para operar, pero ahora se opera a los niños ya, o sea, lo antes posible. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se quiere es de que estas neuronas lleguen hacia el occipital y vaya viendo una estimulación de ese ojo que no está siendo usado, de ese ojo flojo, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, lo que no queremos es de que estas neuronas mueran. Sin embargo, hay elementos, como vamos a ver ahora, de muerte, en realidad, de las neuronas, que son factores normales. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es de que estas neuronas necesitan de mínimos factores para sobrevivir y por eso es de que necesitan también de que haya una estimulación adecuada. Una vez reproducidas las neuronas, se producen eventos regresivos que son normales. Por ejemplo, la coptosis, que es un fenómeno muy común, cuando los axones no encuentran tejidos meta, ya hay una eliminación axonal y hay una eliminación de sinapsis. Es como si hubiéramos sembrado un campo y ese campo está bien sembrado en general. Empiezan a salir las plantas, pero lo que tenemos es que podar, ¿no? O sea, llega un momento que tenemos que podar. Es como cuando sembramos una planta y entran y crecen, por ejemplo, helechos o crecen plantas silvestres y hay que deshiervar, ¿no? Entonces, en realidad es lo que pasa emocionalmente también, ¿no? Entonces, si aquí hay psicólogos también, que seguramente los hay, obviamente, saben de que en psicología clínica, en realidad, bueno, de lo que se trata es de deshiervar más o menos emocionalmente a las personas, como hacía el principito, en realidad todos los días tenía que deshiervar su planeta. El principito es un buen libro, se los recomiendo para los psicólogos. O sea, para todos, en realidad, pero es que es muy bueno. Entonces, bueno, cuando los axones no encuentran sus tejidos meta, ocurre este fenómeno de apoptosis. Y lo que ocurre es de que, en general, las neuronas empiezan, o sea, crecen como locas. Se van, como locas, se van proliferando hasta el un año. Y después empiezan estos fenómenos, en realidad, de regresión, estos fenómenos regresivos. Entonces, por eso es que se hablaba que la ventana crítica de desarrollos hasta los tres años, y hasta los tres años podemos estimular a los niños. ¿Por qué? Porque en realidad se trataba, en realidad, de poder estimular para que muera aquello que debe morir, se quede aquello que se debe quedar. Hoy en día se sabe de que se puede estimular a un cerebro desde el nacimiento hasta la muerte, en realidad. Estas conexiones son como si, por ejemplo, estamos cableando una gran ciudad y de repente, o sea, hay cosas que no necesitamos. Por ejemplo, no necesitamos callejones sin salida, o si es que estamos podando un gran campo para darle forma a los árboles. Por ejemplo, sabemos que tenemos que quitar algunas partes para poder darle esa forma que queremos, de un venado, o de un pájaro, o no sé, de un escudo de Bolivia, de lo que sea, ¿no? Entonces, ahí es donde se producen estos eventos regresivos. Lo que también queremos evitar en ese momento es de que se consoliden lo que se llaman conexiones aberrantes. Cuando, por ejemplo, cuando hay convulsiones en esa edad, por eso es de que tenemos que tomar en cuenta las convulsiones que han habido, porque se consolidan conexiones aberrantes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir conexiones que en algún momento hubiesen muerto, pero que, dada la convulsión, no han muerto. Por eso pueden después ocasionar o podemos después atribuirles alguna dificultad, como de repente pasan desapercibidas, porque justo la convulsión no ha afectado, no ha consolidado una conexión aberrante. Entonces, pasan desapercibidas y es como si nunca lo hubiera tenido el niño. Antes de proseguir, quiero leer un mensaje, por favor, de Jessica, que dice, es bueno estimular al niño con un límite, es decir, hay programas que enseñan, por ejemplo, matemáticas desde dos años, pero también se sabe que es contraproducente. Sí, en realidad, gracias por la pregunta, Jessica. En realidad, yo, o sea, tenemos que ver como neuropsicólogos, en realidad, que el cerebro tiene ciertos hitos de desarrollo. Lo mismo que fuera es adentro. Entonces, cuando nosotros vemos lo que es el desarrollo humano, nosotros vemos de que los niños pueden hacer ciertas cosas a cierta edad y no pueden hacer ciertas cosas a cierta edad. De manera que, llevarlos a hacer esas cosas, estamos realmente saltando aquello que deben hacer en este momento. O estamos exigiendo que hagan más o estamos formando algún área que no debemos, que todavía no debe estar madurando adecuado, o sea, en este momento. Entonces, como dice Jessica, ahora está de moda salir del kinder leyendo. Sí, pero en realidad, esos niños no... El problema es de que el lenguaje organiza nuestra vida. El lenguaje organiza nuestro mundo. El lenguaje es sumamente importante. Entonces, para que yo pueda hablar adecuadamente, necesito saber describir en mi idioma. Necesito poder retrotraer al presente cosas que han ocurrido en el pasado. Y cognitivamente, un niño de kinder no está capacitado todavía para ello. No tiene internalizado el lenguaje. Cuando veamos la parte de déficit de atención, seguramente han visto la parte de internalización del lenguaje, es una parte muy importante para poder seguir adelante, ¿no? Para poder, en realidad, prestar atención. Entonces, si yo leo, no puedo adelantar la lectura, que es un paso muy importante para poder leer adecuadamente. Y en realidad, me obligan a hacer eso, o sea, me fuerzan a hacer eso, en desmedro de otras actividades que sí pueda desarrollar. Por ejemplo, el juego de ocio, el juego de roles, que son tiempos de ocio, son muy importantes para lo que es, en realidad, la capacidad de prestar adecuada atención más adelante. Entonces, son áreas que no se desarrollan en desmedro de eso. Ahora, hoy en día, justamente por los adelantos tecnológicos, obviamente hay ciertas capacidades que se están perdiendo y otras que se están ganando. Se sabe, por ejemplo, que cuando yo escribo a mano, por ejemplo, estoy estimulando también áreas subcorticales de mi cerebro y estoy estimulando, por lo tanto, la memoria. Es más fácil que recuerde algo cuando lo escribo a mano que cuando lo escribo en computadora. Cuando escribo a mano, tengo que, en realidad, tengo que traer a mi mente la imagen objetual de la palabra A, por ejemplo, o de la letra A, por ejemplo, o de la letra M, A para decir M, 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 ¿no? Pero cuando lo escribo en computadora solamente reconozco las letras. Entonces, es otra forma en la que el cerebro se configura. Lo mismo si es que yo estoy intentando hacer que los niños lean a una edad en la cual no está preparado su cerebro para eso. Desde ese punto de vista, tenemos que entender que en realidad no es lo adecuado. Sin embargo, también tenemos que entender que con los adelantos científicos, el mundo, o sea, no estamos hablando de nosotros que somos estudiosos del tema. Estamos hablando de un niño, de un niño de kinder, por ejemplo, ¿no? Con todos los adelantos que hay, con toda la estimulación que tiene en este momento, obviamente la conformación de su cerebro es diferente. Miren, por ejemplo, en el año 500 antes de nuestra era, era impensable, o sea, era un genio aquel que entendía el concepto de multiplicación. Hoy en día el concepto de multiplicación lo entiende un niño de 8 años. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir de que así como va evolucionando el mundo, va evolucionando también el cerebro. No estoy muy segura que ahora el cerebro ha desarrollado a la par de los adelantos tecnológicos, porque los adelantos tecnológicos han dado un salto impresionante en el último siglo. El cerebro, en realidad ni siquiera en el último siglo, en los últimos 20 años. Entonces, el cerebro en los últimos 20 años no ha podido desarrollar tanto. De repente, o sea, va a tomarle más tiempo el desarrollar de la misma manera. Sí es verdad de que un niño, por ejemplo, de 5 años, para un niño de 5 años, es súper familiar la tecnología y agarrar un celular y de repente es impensable un mundo sin celular y de repente puede intuitivamente manejar un celular mejor que una persona de 50 años de repente, ¿no? Porque ya ha nacido con eso, entonces está viendo ya una transformación en el cerebro, pero no necesariamente es una transformación que va tan rápido como para que nosotros vayamos adelantando todos esos aspectos. Más adelante los sitios de desarrollo humano que conocemos probablemente va a haber que cambiarlos, pero eso será pues más adelante, serán unos 10 o 20 años. El problema es de que hasta que se hagan las investigaciones y todo, entonces pasa mucho tiempo, ¿no? O sea, se tienen que hacer las investigaciones para poner en práctica, ¿no? Entonces pasa mucho tiempo. No sé si es que respondo a la pregunta y si está de acuerdo. Mientras esperamos la retroalimentación, vamos a continuar con esto. No sé si hay alguna otra intervención o alguien quiere aportar algo o discutir aquello que es respondido. Finalmente no es la ley. Entonces dentro de los fenómenos, como decíamos, dentro de los fenómenos regresivos, está la apoptosis, está la eliminación axonal y está la eliminación de sinapsis, que se ve mayormente en sinapsis excitatorias y en fríbanes musculares. Las sinapsis excitatorias son las que en realidad hay excitación e inhibición de las neuronas todo el tiempo, ¿no? Ah, ya llegó la retroalimentación de Jessica, pero no la he leído bien, la voy a... Ah, que comparte la idea de que no estamos tan a la par de la tecnología. Soy fonoaudióloga y muchos niños dominan los celulares, pero no pueden pedir cosas básicas. Es verdad, ¿no? O sea, en realidad, como con audióloga, también Jessica puede darse cuenta y de repente hay otros que coincidirán o pueden refutar, en realidad, de que hoy en día incluso el vocabulario ha cambiado. Si es que en realidad nosotros, o sea, bueno, el español es un idioma muy rico y tiene muchas palabras en realidad que pueden englobar diferentes ideas. Sin embargo, hoy en día el vocabulario es muy básico, porque en los programas de televisión también los vocabularios, el vocabulario es básico. Y en los mensajes hay que escribir básico y conciso. Entonces, el vocabulario realmente es básico. Entonces, ese es el problema probablemente, de que nosotros como adultos estamos tratando a niños, nosotros hemos tenido otro tipo de repente de idea. Ahora es difícil, o sea, de educación, es difícil en realidad decirle que, bueno, somos de la misma generación, no importa la edad que uno tenga. O sea, si un niño ya es de 10 o de 15 años, ya no está a la par del niño que acaba de nacer. Si un niño es de 10 años, ya no está a la par del niño que acaba de nacer. O sea, porque en realidad hay muchos adelantos que son muy, muy, muy rápidos. Y este de lenguaje es una cosa interesante. Veremos qué es lo que pasa con el lenguaje, con la globalización, por ejemplo. No, hoy en día, y los fonaudiólogos compartirán de repente, hoy en día hay idiomas como el español que adoptan muchas palabras del inglés, definitivamente. No solamente que adoptan palabras del inglés, eso no sería nada, sino la forma del inglés, por ejemplo. Porque esto de hacer frases cortas, concisas y sencillas, es algo que en realidad viene del inglés, es así como es el inglés. El español tiene un pensamiento más circundante. Entonces, ¿qué es lo que se trata? De convertir el pensamiento en español, de convertirlo tan práctico y tan conciso como es el pensamiento en inglés. La misma redacción, por ejemplo, en inglés son frases cortas, son puntos seguidos, o sea, o puntos aparte. Mientras que en español no, nuestras mismas relaciones, nuestras mismas relaciones humanas son diferentes. Habrá que ver qué es lo que pasa con todo eso, con el tema de, con el tema de la globalización. Ahora, como dice Jessica, por ejemplo, comienzan a hablar los niños por la televisión, comienzan a hablar como vouchers. Es 100% cierto. Y les cuesta evocar la L. También es verdad. En realidad, ahora, últimamente, no estoy hablando de hace 10 años atrás. Estoy hablando, o no estoy hablando, perdón, de hace 20 años atrás, pero desde 5 o 7 años atrás, que se enseñan las reglas ortográficas para escribir una palabra con L y con Y. Y antes eso, o sea, es lógico en nuestro vocabulario que escuchamos la L y escuchamos la Y. De hecho, a mucha gente ya le cuesta, y a muchos niños de 10, 11 o 12 años, les cuesta realmente pronunciar la L. Y dicen llanta, en vez de decir llanta, por ejemplo, ¿no? Entonces, son reglas ortográficas que antes a nosotros, o sea, que antes no tenían que estar. Entonces, los mismos textos de enseñanza han ido cambiando. Los mismos textos de enseñanza, por ejemplo, a mí jamás me han enseñado las reglas para escribir con Y y con L, porque es lógico, o sea, que se pronuncia diferente, ¿no? Pero hoy en día es más difícil. Y hay muchos niños que llegan a consulta por estas dificultades, porque de repente son niños que son instruidos por adultos, que en realidad tenemos otra percepción de repente de la realidad, ¿no? El momento que nosotros tenemos la percepción en general, no solamente estoy hablando de lenguaje, estoy hablando en general de todas las cosas. Nosotros tenemos la idea de que, bueno, o sea, tenemos que, por ejemplo, tenemos que sentarnos al volante y entonces la atención tiene que estar enfocada en eso, y mejor, ya hay tanta propaganda de que no se chatee mientras tanto, que no se hable por celular. Sin embargo, ahora están apareciendo ya los autos que se conducen solos. Entonces, esos autos que se conducen solos permiten que nosotros podamos ir chateando mientras el auto nos lleva, de repente, ¿no? O hablando mientras el auto nos lleva. Entonces, ya no es tan necesaria la atención enfocada, sino que es más necesaria la atención dividida. De repente, ahora, por los adelantos científicos, ¿no? Por el mundo mismo nos arrastra y nos lleva a eso. Entonces, es más importante, hay ciertas cosas que son más importantes que otras hoy en día. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre en el adulto? Esto lo estamos poniendo solamente como un corolario, digamos, ¿no? En el adulto hay potenciales a largo plazo que se dan mayormente en el hipocampo, en el sistema límpico y el lóbulo temporal. Ayudan al aprendizaje y memoria y es efectivo en pequeñas dosis y también hay que tomar en cuenta el componente emocional y es una aproximación al abordaje del Alzheimer y de la epilepsia. Y también hay depresiones a largo plazo que se dan, por ejemplo, en el cerebelo. Se sabe de que el hipocampo es una estructura muy interesante. El hipocampo, en realidad, es una estructura muy interesante porque se ocupa tanto de lo que es la memoria como lo que es también la organización emocional. Se sabe de que existen circuitos que están compartidos por tareas cognitivas y por tareas emocionales. Ahora hay muchas investigaciones al respecto, muchas investigaciones acerca del componente emocional en la vida de las personas. En realidad, lo emocional es tremendamente importante. Sabemos de que lo emocional puede interferir en realidad en la depresión en nuestro sistema inmunológico y por lo tanto nuestro sistema inmunológico no lucha contra diferentes enfermedades las cuales pueden estar en realidad detonadas por factores emocionales. Quisiera hasta aquí ver, esta es la parte de plasticidad, quisiera hasta aquí en realidad hacer una exposición de las diapositivas porque entiendo que seguramente por el tiempo no todos han podido leer las diapositivas. Me gustaría continuar el día jueves, en realidad, me gustaría continuar con las diapositivas, pero con un debate, como les decía. Y así como ahora hemos tenido intervenciones muy interesantes, quisiera por favor saber si es que hay otras intervenciones en el tiempo que tenemos. Me gustaría, por favor, que esto sea así para que la clase sea más interactiva. Entonces, no sé si hay alguna cosa o si pueden en realidad habilitarse como, o sea, habilitar el sonido para que, si es que quieren hablar o de repente quieren solamente escribir o como ustedes deseen. A ver, muchísimas gracias. Aquí hay preguntas interesantes. A ver, aquí hay una pregunta de Ana Paola. Voy a ir respondiendo en el orden, por favor. Entonces, aquí hay una pregunta de Ana Paola Loaiza que dice, entonces un pequeño que haya aprendido a leer a los cinco años, ¿puede desarrollar algún trastorno de aprendizaje o de desarrollo? Sí, puede ser, puede ser. Entonces, no nos olvidemos que, por ejemplo, existen algunos factores, como por ejemplo, el kernícterus. El kernícterus que seguramente lo han llevado cuando han visto los trastornos neurológicos. Cuando un niño nace, generalmente el hígamo no funciona bien y entonces puede tener mucha bilirubina, no puede procesar la bilirubina y le da ictericia. Esto es relativamente normal. Esto ocurre prácticamente a todos los niños o a muchos niños, ¿no? Y no necesariamente afecta al cerebro. Pero sin embargo, cuando hay un bloqueo muy importante de la actividad del hígado y cuando la ictericia del niño no es degradada, si no es de todo el cuerpo, si es el mismo color amarillo, tanto en la cabeza como en los pies, entonces puede afectar a estructuras subcorticales, por ejemplo, a los ganglios basales. Estos, por ejemplo, son niños que desarrollan adecuadamente, que tienen una inteligencia normal hasta los seis o siete años más o menos, y después empiezan a, no empiezan a retroceder, pero ya no empiezan a seguir desarrollando intelectualmente como sus pares en edad. Entonces, de ahí que es importante la ontogenia del sistema nervioso, porque lo que necesitamos saber es realmente qué es lo que ha pasado en el desarrollo de este niño y puede ser que ocurra eso. Ahora, creo que la pregunta va más hacia el caso específico de un niño que después no haya tenido el antecedente de un kernícteros o una cosa así, pero que haya aprendido a leer a los cinco años. Puede ser, en realidad, tendríamos que ver cuáles son las potencialidades. En algún momento les voy a dar, además, más adelante, la lectura de un capítulo de un libro que he escrito, o de un capítulo, el capítulo de un libro, el capítulo de un libro, y este capítulo es mío, el libro es Los problemas de conducta en el niño normal, es un libro de trillas, y el capítulo es Cómo descubrir y desarrollar las potencialidades de los niños. Entonces, hay algunos niños que pueden tener una potencialidad para eso, y que, en realidad, no necesariamente desarrollan algún trastorno de aprendizaje, sino que han sido capaces de tener una potencialidad, no necesariamente en desmedro de alguna otra cosa, si de repente en la menor posibilidad de hacer una tarea, pero no algo tan grande o tan notorio como se llame un trastorno de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y decimos, o sea, escuchamos hablar, ¿no? O sea, la tal persona que dice, ah, pucha, yo he sido buena en todas las materias en el colegio, yo siempre he sido la mejor alumna, pero, en realidad, eso es relativo, porque hay materias que a todos nos cuestan más, y hay materias que a todos nos cuestan menos. Entonces, de repente, sí, o sea, he podido estudiar todas las cosas y he podido tener las mejores notas. Sin embargo, hay alguna materia que he tenido que estudiar con más ahínco que otra. Entonces, puede ocurrir eso, pese a que el niño haya aprendido a leer a los cinco años, y no sabemos qué es lo que hubiera ocurrido si no hubiera aprendido a leer a los cinco años. Pero, en realidad, es una dificultad que está bien compensada y es una forma de ser en el mundo como la tenemos todos nosotros. Pero, por otro lado, está en realidad en este tipo de niños está el tema emocional. El tema emocional, en realidad, si bien puede desarrollar intelectualmente mucho, pero emocionalmente, de repente no, de repente emocionalmente no, y emocionalmente tiene nomás, pues, la edad que tiene, y entonces, hay una brecha, ¿no?, entre ambas cosas. Está también, bueno, o sea, la tercera opción que me imagino que también está referida a la pregunta, que es esto de la sobreestimulación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si sobreestimulamos? De repente estamos sobreestimulando en desmedro de otras funciones. Entonces, sí, podemos ser capaces de hacer una cosa, pero en desmedro de otra, y más adelante podemos desarrollar algún trastorno de aprendizaje. Entonces, no es, no es nada raro que venga un padre y nos diga, o una madre y nos diga, bueno, o sea, era brillante, o sea, hasta, leyó hasta los cinco, a los cinco años y ya sabía leer perfectamente bien. Era brillante, y yo no sé por qué ahora no puede. No sé por qué no puede, por ejemplo, matemáticas, digamos, o por qué no puede entender la división. De repente, o sea, hay ciertos recursos del cerebro, porque el cerebro desarrolla disparejamente en todos nosotros, pero cuando hay una diferencia muy grande entre el desarrollo de un área del cerebro y las otras, entonces ocurren los trastornos de aprendizaje. Entonces, de repente, no estamos, estamos dejando de lado, ¿no? es por lo mismo de que, por ejemplo, ahora, o sea, muchas veces no se toma en cuenta el aprendizaje, por ejemplo, de materias sumamente importantes, como son, por ejemplo, música, por ejemplo, artes, por ejemplo, o sea, ese tipo de materias que son sumamente importantes. De repente, no se les ha dado importancia y no se ha estimulado a los niños, porque sí se los ha estimulado en algo como, por ejemplo, la lectura, o, por ejemplo, se lo ha estimulado en algo como, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Hay casos, por ejemplo, yo he visto una vez, he visto varios de estos casos, pero recuerdo el caso de un niño, por ejemplo, muy inteligente, brillante realmente. A los tres años, su papá le había enseñado todas las capitales del mundo. Probablemente, a los tres años, él no sabía dónde estaba cada país, pero sí sabía sus capitales. Entonces, si uno le preguntaba de cualquier país, el niño sabía las capitales. Bueno, el niño siguió el colegio y cometieron el error de, claro, o sea, como el padre quería decir siempre de que su hijo es sumamente inteligente y más inteligente que los demás, entonces, decidieron, o el padre hizo lo posible para que el niño, entonces, en lugar de hacer el segundo, me parece que era el segundo de primaria, lo pusieron directamente al tercero de primaria o del tercero al quinto o algo así. Entonces, todo bien, o sea, el niño rendía, sin embargo, sin embargo, el niño empezó a tener muchos problemas emocionales, tanto así que empezó a tener encopresis, no solamente tenía enuresis, sino que tenía encopresis, y tenía encopresis durante el día, ¿no? O sea, especialmente cuando estaba en clases, cuando estaba en exámenes, porque realmente la presión era muy grande. Entonces, sí, puede ser de que hay un problema emocional, o de repente que haya algún otro problema, hay algún otro problema más adelante, ¿no? O sea, o que hay algún problema de algún trastorno de aprendizaje. Esta gente, generalmente, cuando hay muchos problemas emocionales de niños, tienden a fracasar de alguna manera en su vida adulta, ¿no? O sea, de repente fracasan en un primer matrimonio, o sea, generalmente en sus relaciones de pareja, ¿no? O sea, de repente un segundo matrimonio pueden hacerlo bien. No sé si he respondido la pregunta. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Minosca, que dice, una consulta en el síndrome de West, ¿cómo se lleva a cabo la plasticidad cerebral? En realidad, hay síndromes donde sí hay plasticidad y podemos en realidad estimular. Sin embargo, la estimulación llega hasta cierto límite. Hay niños que tienen síndrome de Down y que están muy bien estimulados desde pequeños para tratar de minimizar lo más posible estas dificultades. Pero, sin embargo, o sea, estos niños hasta pueden ir a la universidad. O sea, hay algunos casos de niños que pueden ir a la universidad. Pero, sin embargo, en realidad hay una deficiencia. Lo mismo en el síndrome de West y lo mismo en cualquier otro síndrome. Hay otra pregunta que es de Hilding que dice, por favor, ¿puede volver a repetir de las condiciones aberrantes? Sí. O sea, en realidad las neuronas se van proliferando como locas, van buscando tejidos metaspecíficos y después hay un fenómeno normal que es un fenómeno en el cual las neuronas van muriendo. Normalmente hay una selección, hay eventos regresivos donde las neuronas van muriendo y es normal en realidad, ¿no? en esa época. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay algunos eventos, por ejemplo, las convulsiones, las convulsiones febriles, por ejemplo, durante el primer año de vida, que pueden consolidar esas conexiones aberrantes, que en realidad son conexiones que en otra hubieran desaparecido, pero por la convulsión en ese momento se han consolidado en lugar de morirse. Entonces, pueden más adelante saltar como un problema de aprendizaje. Ya Betzvetkova, que es una neuropsicóloga muy reconocida, bueno, ha muerto ya, lamentablemente, rusa, discípula de Luria, hablaba sobre el fondo de reserva, sobre que existen fondos principales y fondos de reserva. Entonces, en este caso, o sea, se consolidan conexiones aberrantes de dificultades que en realidad en otra o de conexiones que en otra no hubieran podido sobrevivir. Entonces, por favor, si me pueden dar la retroalimentación si he respondido a las preguntas. Aquí hay otra pregunta de Ninoska que dice referente a la sobreestimulación al trabajar con niños con alguna alteración neurológica. ¿Cómo se debe abordar la intervención terapéutica? Tenemos que ponernos objetivos en ese caso, tenemos que ponernos objetivos hasta dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer con los niños y en realidad queremos acertarlos lo más posible a lo que en la escuela soviética se llama la zona de desarrollo próximo distal. Entonces, queremos, o sea, a esa, y cómo podemos verla en realidad si nosotros vemos los hipos de desarrollo a los que queremos llegar o a los que quisiera llegar en esa etapa. Muchas gracias Ana Paola por la retroalimentación que, o sea, la respuesta ha sido satisfactoria, Lenny lo mismo y Hilding lo mismo. A ver, hay una pregunta de Litsy que dice una consulta, doctora, en cuanto al síndrome de Down, ¿existe un declive de las funciones cognitivas en la adultez? No necesariamente, no hay un declive porque no es una enfermedad regresiva, no es una enfermedad degenerativa, sin embargo, hay hasta cierto tope hasta los, hasta donde los niños pueden llegar a madurar. Entonces, así como hay una expectativa de vida, hay una expectativa hasta cierto tope hasta donde los, hasta donde esa persona puede llegar a comprender o puede llegar a ser. Entonces, no hay un declive de las funciones, lo que se gana ya no se pierde, salvo que sea una enfermedad degenerativa. Pero las enfermedades degenerativas son de los, de los adultos mayores, ¿no? O sea, enfermedades tipo Alzheimer, demencias contotemporales, Parkinson con demencia, enfermedad de PIC, ese tipo de cosas. Pero en un síndrome de Down no hay un, no hay una, una, un declive de las funciones. Miguel pregunta si es que, si la sobreestimulación puede generar desmotivación en un futuro, sí, tal cual como lo hemos dicho. ¿Cuáles son los factores o causas de muerte de neuronas? En realidad, y hay factores de riesgo en muerte neuronal, en realidad, todo depende, ¿no? Si es después del un año, o sea, si es cualquiera de estos fenómenos, son naturales. Entonces, no hay, no hay, no hay, no hay factores, simplemente es un factor de desarrollo que hace que las neuronas vayan muriendo, es una forma de desarrollar, del cerebro de irse desarrollando. Y no hay ningún riesgo en este caso. Sí hay un riesgo cuando hay muerte neuronal, por, por ejemplo, una lesión. Entonces, sí hay una pérdida de las funciones o hay una dificultad en adquirir nuevas funciones o nuevos aprendizajes y es por eso que se tiene que, por ejemplo, un niño que se haya caído de cabeza, por ejemplo, antes que se le cierre la fontanela o después, no importa, se haya caído de cabeza y se haya lastimado el óvulo frontal. El frontal es el último, el que más tarde en desarrollar. Entonces, por ejemplo, se le hace una ecografía porque las fontanelas no están cerradas, se le puede hacer una ecografía, se ve que no hay nada, no hay nada en ese momento, pero más adelante se pueden ver dificultades porque hay una muerte neuronal. Por eso, hay que tener mucho cuidado con las caídas de cabeza. Muy bien, entonces, yo creo que hemos absuelto bastante las preguntas. Yo creo que en realidad hemos avanzado bastante para hacer la primera clase. Yo les pediría, por favor, si es que para la clase del jueves pueden leer las diapositivas de manera que podamos tener más interacción como esta que estamos teniendo y podamos repasar también rápido las diapositivas que tenemos. Listo, pues muchísimas gracias y mucho gusto a todos ustedes y muchas gracias por su atención y mucho gusto de que estén en el diplomado y espero que estén aprovechando algo y que sea de alguna manera fructífero este diplomado y, perdón, el módulo en general. Si hubiese cualquier duda o cualquier sugerencia, por favor, no duden en hacérmelas llegar. Pueden hacerlo por este medio en la próxima clase o pueden hacerlo también a mi celular porque tengo WhatsApp ahí, me pueden hacer un mensajito, no se olviden, es el 772-90635. Estoy abierta a cualquier propuesta que ustedes tengan, a cualquier sugerencia que ustedes tengan y a absorber cualquier duda. Gracias. Hasta el jueves.